La Biblia dice que donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu corazón? Mi corazón está aquí. Dios, estoy aquí para decir que sin ti yo no puedo vivir y que agradezco lo que haces por mí. Sé que es tu amor y tu paciencia por mí, oh Señor. Mi corazón siempre será de ti. Mi corazón siempre será de ti. Oh Dios, estoy aquí para decir que sin ti yo no puedo vivir y que agradezco lo que haces por mí. Sé que es tu amor y tu paciencia por mí, oh Señor. Oh, mi corazón siempre será de ti. Mi corazón siempre será de ti. Mi corazón siempre será de ti, siempre será de ti, oh Dios. Gloria a Dios Aleluya, Cristo viene, la trompeta se apresta a sonar, los cielos se abrirán. Cristo viene ya, los que duermen resucitarán y los santos de toda la tierra correrán encontrarse en los aires. Cada lágrima que se brota, hace que la balanza se engrine, su pasión se hace agota. Ya se acerca, Cristo viene a buscarte, Él te dará lo mejor, porque le diste tu amor. Aleluya, Cristo viene, Cristo viene, la trompeta se apresta a sonar, los cielos se abrirán. Cristo viene ya, los que duermen resucitarán y los santos de toda la tierra correrán encontrarse en los aires. Cada lágrima que se brota, cada lágrima que se brota, hace que la balanza se incline, su pasión se hace agota. Ya se acerca, Cristo viene a buscarte, Él te dará lo mejor, porque le diste tu amor. Él te dará lo mejor, porque le diste tu amor. Aleluya, Cristo viene, la trompeta se apresta a sonar, los cielos se abrirán. Cristo viene ya, los que duermen resucitarán y los santos de toda la tierra correrán a encontrarse en los aires. Cada lágrima que se brota, hace que la balanza se incline, su pasión se hace agota. Ya se acerca, Cristo viene a buscarte, Él te dará lo mejor, porque le diste tu amor. Él te dará lo mejor, porque le diste tu amor. Él te dará lo mejor, porque le diste tu amor. Él te dará lo mejor, porque le diste tu amor. Yo conozco tu corazón, soy tu Señor y tu interior muy bien Pues sé cuando eres feliz, cuando la tormenta viene en pos de ti Lo sé, soy tu Señor, que siempre junto a ti estoy guardando tu porvenir Si vieras como sostengo tu existir Sé muy bien tu camino, mirando estoy, mi diestra en tu destino Llevándote, fiel vivo y se morada en tu interior Prometí estar contigo siempre Yo conozco tu corazón, soy tu Señor Y tu interior muy bien Pues sé cuando eres feliz, cuando la tormenta viene en pos de ti Lo sé, soy tu Señor, que siempre junto a ti estoy guardando tu porvenir Si vieras como sostengo tu existir Sé muy bien tu camino, mirando estoy, mi diestra en tu destino Llevándote, fiel vivo y se morada en tu interior Prometí estar contigo siempre Yo conozco tu corazón, soy tu Señor y tu interior muy bien Pues sé muy bien, pues sé cuando eres feliz, cuando la tormenta viene en pos de ti Lo sé, soy tu Señor, que siempre junto a ti estoy guardando tu porvenir Si vieras como sostengo tu existir Música 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 Lo que quiero es amarte cada día más Música Música Oh mi Dios de los cielos, no puedo olvidar Música Música Tú me amaste primero, eso ya lo sé Música De otro modo me muero, y dejaría de ser Música Lo que me hace pensar, y eleva mi fe Música Que entregarás tu vida, y luego vencer Música 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 Porque te levantaste, al resucitar Música 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 Todo el que te confiese, resucitará Música 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 completo por la humanidad, y todo el que te confiese, resucitará. Lo que quiero es amarte, cada día más, oh mi Dios de los cielos, no puedo olvidar. Me amaste primero, eso ya lo sé, de otro modo me muero, y dejaría de ser, lo que me hace pensar, y eleva mi fe, que entregarás tu vida, y luego vencer. Te rompiste con la ley, de la física, porque te levantaste, al resucitar. Te entregaste completo por la humanidad, y todo el que te confiese, resucitará. Lo que quiero es amarte, cada día más, oh mi Dios de los cielos, no puedo olvidar. Te entregaste completo por la humanidad, y todo el que te confiese, resucitará. Lo que quiero es amarte, cada día más, oh mi Dios de los cielos, no puedo olvidar. Te entregaste completo por la humanidad, y todo el que te confiese, resucitará. Te entregaste completo por la humanidad, y todo el que te confiese, resucitará. Avanza, no tarde, pues él te está esperando, avanza, que esperas, no ves que está llamando, Pues solo, tú puedes, hacer que su mano se mueva, y te toque en la frente. Su sangre, su sangre, su sangre se está derramando. Su sangre, su sangre se está derramando. Avanza, espera, no ves la honda huella, sus manos con sangre, Se extienden, se extienden para amarte. Pues solo, tú puedes, hacer que su mano se mueva, y te toque en la frente. Su sangre, su sangre se está derramando. Su sangre, su sangre, su sangre se está derramando. Y todo, avanza, que espera, no ves la honda huella, sus manos con sangre. Se extienden para amarte, pues solo, tú puedes, hacer que su mano se mueva, y te toque en la frente. Su sangre, su sangre, su sangre se está derramando. Su sangre, su sangre se está derramando. Su sangre, su sangre, su sangre se está derramando. Su sangre, su sangre, su sangre se está derramando. En el principio fue sencillo lo que Dios quiso hacer. Guardar al hombre sin que su mente fuera cauterizada. El plan de Dios era que el hombre libre se enseñoreara. De todo lo que le dieron y a Dios glorificara. El diablo usando el juego de palabras para engañar. Se dibujó hacia la mujer con su mentira fugaz. Su mente fue entenebrecida, conoció la maldad. El engaño y la mentira fueron plagas totales. Por largo tiempo el enemigo tiene en la oscuridad. Con mentira, a los autosuficientes por su incredulidad. Con mentira, con mentira, con mentira. Y sin embargo Cristo vino a sanarte. A darte la vida para consolarte. Arráncarte el velo y todo lo que te haces. Que puedas sentirte libre y más le ames. A romper el yogo de tu mente oscura. Del vitral que guarda toda tu armadura. Ser el dueño de tu alma en la hermosura. De la más vila fuente de tu locura. De tu locura. De tu locura. Es tu locura. De tu locura. Está 뿐만 de tu locura. De tu locura. De tu locura. En el principio fue sencillo lo que Dios quiso hacer Guardar al hombre sin que su mente fuera cauterizada El plan de Dios era que el hombre libre se enseñara De todo lo que le dieron y adiós no ni me cana El diablo usando el juego de palabras para engañar Sedujo hacia la mujer con su mentira fugaz Su mente fue entenebrecida, conoció la maldad El engaño y la mentira fueron braga total Por largo tiempo el enemigo tiene en la oscuridad A los autos suficientes por su credulidad Y sin embargo Cristo vino a sanarte A darte la vida para consolarte Arráncarte el velo en todo lo que te hace Que pueda sentirte libre y más leable Arráncarte el yogo de tu mente oscura Del vitral que guarda toda tu armadura Ser el dueño de tu alma en la hermosura De la más vila fuente de la más vila fuente De tu locura De tu locura De tu locura Música 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 Y cuantas respuestas pides, es tu mente que cuestiona el alma El Espíritu le dice, que está prisionero, y responde al alma Está en Jesús, la respuesta que busca, está en Jesús, el amigo es un cero Está en Jesús, el amor verdadero, está en Jesús, quiere ser el primero Huyes en tu pensamiento, pero te persigue la verdad No hay nada en que tú te encierres, que al Espíritu pueda escapar Y estas ansias que te agobian, pues la lucha no encuentra el final Soluciones pasajeras, te persiguen y te vuelven a frustrar Está en Jesús, la respuesta que busca, está en Jesús, el amigo es un cero Está en Jesús, el amor verdadero, está en Jesús, quiere ser el primero Está en Jesús, la respuesta que busca, está en Jesús, el amigo es un cero Está en Jesús, el amor verdadero, está en Jesús, quiere ser el primero Está en Jesús, la respuesta que busca, está en Jesús, el amigo es un cero Está en Jesús, el amor verdadero, está en Jesús, quiere ser el primero Está en Jesús, está en Jesús, está en Jesús 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 El Espíritu Santo Solo quiero vivir junto a ti Así me de tus brazos Y así repetirte que aún vivo Amándote, amándote, amándote Por favor Que la llama que cubre mi ser Símbolo del amor de los dos Siempre queda encendida Y tú, mi buen Dios Reina en mi corazón Eres luz Que iluminas mi vida Eres luz Que siempre me acaricias ¿Cómo podré olvidar que este amor Te costó la vida? Amándote Solo vivo Amándote Y así sigo Oh, amándote Oh, amándote, amándote, amándote Oh, Jesús Solo quiero vivir junto a ti Así me de tus brazos Y así repetirte que aún vivo Amándote, amándote, amándote Por favor Por favor Que la llama que cubre mi ser Amándote 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 Su color Del amor De los dos Siempre queda encendida Y tú, mi buen Dios Rey de mi corazón El es luz Que iluminas mi vida Eres luz Que siempre me acaricias Como voy a olvidar Este amor te costó la vida Amar lo que Solo vivo Amar lo que Y así sigo Amándote 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 Amandote, solo vivo, amandote, te has insistido, amandote, 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 solo vivo, amandote, y así sigo, amandote, 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 amandote ¡Gracias! Aún es en las noches no duermes junto a tu ventana Sigues fumándote el tiempo y las horas se pasan No hay paz en tu adentro y tu espíritu se está machitando Tu corazón sigue latiendo pero se está ahogando El sol cada día te hiere que está muy caliente ¿Cómo será en el infierno donde hay tanta gente? Cambia la rutina, cambia tu rutina, huye de las pasiones que traen sus sabores Ven y pruebe el gozo natural que solo Cristo puede dar Abre la puerta de tu corazón Cambia la rutina, cambia la rutina, cambia la rutina y me 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 a Cristo Cambia la rutina, cambia la rutina y me me a Cristo Mucho es en cada momento y en cada mañana La soledad, cambia la rutina, cambia la rutina, cambia la rutina, cambia la rutina y me a Cristo No hay paz en tu adentro y tu espíritu se está machitando Tu corazón sigue latiendo pero se está ahogando El sol cada día te hiere, te está muy caliente ¿Cómo será en el infierno donde hay tanta gente? Cambia la rutina, cambia tu rutina, huyele a las pasiones que traen sus sabores Ven y prueba el gozo natural que solo Cristo puede dar, abre la puerta de tu corazón Cambia la rutina, cambia la rutina, cambia la rutina y le da Cristo Cambia la rutina, cambia la rutina, cambia la rutina y le da Cristo Cambia la rutina, cambia la rutina y le da Cristo Cambia la rutina, cambia la rutina y le da Cristo Cambia la rutina, cambia la rutina y le da Cristo Cambia la rutina, cambia la rutina y le da Cristo Es que el odio es lo primero y el egoísmo es el juego Son prisioneros de sí Solo mírale a sus rostros, mírale bien a sus caras Son espejos estrellados, los reflejos del pasado Y ayer lo mismo es hoy Pero no puede guardar su secreto, siempre a la luz le luce su reflejo Al parecer es por sumar su corto, tú estás en medio y estás muriendo Aunque tu corazón sea como piedra, y tu alma está escondida entre la tierra El mar devuelve en sus abrazaderas Mientras estés vivo, hay esperanza Hay esperanza Hay esperanza Porque hay tantas cicatrices, y la madura ya raíces Es que el odio es lo primero, y el egoísmo es el juego Son prisioneros de sí Y solo mírale a sus rostros, mírale bien a sus caras Son espejos estrellados, los reflejos del pasado De ayer y lo mismo es hoy Pero no puede guardar su secreto, siempre a la luz le luce su reflejo Al parecer es por sumar su corto, tú estás en medio y estás muriendo Aunque tu corazón sea como piedra, y tu alma está escondida entre la tierra El mar devuelve en sus abrazaderas Y mientras estés vivo, hay esperanza Hay esperanza Hay esperanza Pero no puede guardar su secreto, siempre a la luz le luce su reflejo Las parecitas de sopa de fondo, tú estás en medio y estás muriendo Pero no puede guardar su secreto, siempre a la luz le luce su reflejo Al parecer es por sumar su corto, tú estás en medio y estás muriendo Aunque tu corazón sea como piedra, y tu alma está escondida entre la tierra El mar devuelve en sus abrazaderas Y mientras estés vivo, hay esperanza Pero no puede guardar su secreto, siempre a la luz le luce su reflejo Al parecer es por sumar su corto, tú estás en medio y estás muriendo Aunque tu corazón sea como piedra, y tu alma está escondida entre la tierra El mar devuelve en sus abrazaderas 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 ¿Cómo podría olvidarme de ti si no me diste la vida? Si te adentraste en mi lecho y luego en mi pecho borraste mi herida ¿Cómo podría dejarme si por mi amor te entregaste y ya no puedo escapar? Se hizo más fuerte el amante más allá del horizonte donde el sol nunca se esconde Son muchos los que te aclaman, son muchos los que te aman Déjame adorar también Déjame adorar también Déjame adorarte Déjame adorar también ¿Cómo podría olvidarme de ti si no me diste la vida? Si te adentraste en mi lecho y luego en mi pecho borraste mi herida ¿Cómo podría dejarme si por mi amor te entregaste y ya no puedo escaparme? Se hizo más fuerte el amante más allá del horizonte donde el sol nunca se esconde Son muchos los que te aclaman, son muchos los que te aman Déjame adorar también 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Siento tu presencia Tú estás frente a frente Y yo tiembro al sentirte Cada vez más cerca Te llevo conmigo Respiro tu esencia Oh Dios de los cielos Tú estás en mi pecho Tu fuego me quema Oh, te llevo conmigo Siento tu presencia Tú estás frente a frente Y yo tiembro al sentirte Cada vez más cerca Te llevo conmigo Te llevo conmigo Te llevo conmigo Te llevo conmigo Respiro tu esencia Oh Dios de los cielos Tú estás en mi pecho Tu fuego me quema Tu fuego me quema Oh, te llevo conmigo Siento tu presencia Tú estás frente a frente Yo tiembro al sentirte Yo tiembro al sentirte Cada vez me acercas Te llevo conmigo Te llevo conmigo Te llevo conmigo No te llevo conmigo Te llevo conmigo Te llevo conmigo Te llevo conmigo Sé que nadie más podrá jamás Separarme de ti, sé que ya no podré olvidarme de ti De tu amor que al final no entiendo Pero al fin por ti sigo viviendo estos celos Dios Yo ya sé que tú en tu infinito amor me conmueves Siento mi ser, su estremece pues mi alma así te siente Y mi corazón se enciende en tu llave de amor Y mi corazón se enciende en tu llave de amor Sé que nadie más podrá jamás Separarme de ti, sé que ya no podré olvidarme de ti De tu amor que al final no lo entiendo Pero al fin por ti sigo viviendo estos celos Dios Dios, ya sé que tú en tu infinito amor me conmueves Siento mi ser, su estremece pues mi alma así te siente Y mi corazón se enciende en tu llave de amor Y mi corazón se enciende en tu llave de amor Sí que sí que ya no podré olvidarme de ti Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero son muchos los que los rodean Y por mi mente se cruzan ideas Tengo que ver el modo de perseguirlo Abril me paso y tocar a su vestido Yo sé que así me sano Si tocaré su manto Lo toqué, a Jesús al fin lo toqué No toqué, a Jesús al fin lo toqué Fue como pesadilla Pero yo me sané Si tan solo tocaré su manto Si tan solo pudiera tocar a su ropa He gastado el dinero es que aún así no sano La ciencia llegó al final Y todavía yo sigo igual Pero son muchos los que los rodean Y por mi mente se cruzan ideas Tengo que ver el modo de perseguirlo Abril me paso y tocar a su vestido Yo sé que así me sano Yo sé que así me sano Lo toqué, a Jesús al fin lo toqué Lo toqué, a Jesús al fin lo toqué Fue como pesadilla Pero yo me sané A Jesús al fin lo toqué Me sané A Jesús al fin lo toqué Dios, si miraras mi iniquidad La actitud de mi corazón No podría más que llorar Cuantos fallos en mi interior Mi alma está delante de ti No puedo ocultarme jamás Soy un libro abierto Que al fin siempre miras mi más allá Solo puedo más que llorar Si miraras mi corazón Y pedirte perdón, Dios No mires a mi iniquidad Que podría ayudarte Por tu misericordia Que podría ayudarte No mires a mi eniquidad No mires a mi eniquidad Dios, si miraras mi iniquidad La actitud de mi corazón No podría más que llorar Cuantos fallos en mi eniquidad Cuantos fallos en mi interior Y pedirte perdón, no mires a mi eniquidad Y pedirte perdón, Dios No mires a mi eniquidad Quiero que al fin Perdón, Dios Cierto que al fin siempre miras mi más allá Solo puedo más que llorar Si miraras mi corazón Y pedirte perdón, Dios No mires a mi eniquidad Que podría ayudarte Por tu misericordia Que volví a ayudarte Quiero darte mi ofrenda Y adorarte con ella Aprender a servirte mejor Dártela con cariño Así como los niños Que la dan de todo corazón Quiero ser sacrificio De tu fuego divino Más que aún a una ofrenda Ofrecerme a mí mismo Quiero darte mi ofrenda hoy Quiero darte mi ofrenda hoy Quiero darte mi ofrenda Y adorarte con ella Aprender a servirte mejor Dártela con cariño Así como los niños Que la dan de todo corazón Quiero ser sacrificio De tu fuego divino Más que aún a una ofrenda Quiero darte mi ofrenda hoy 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 Quiero darte mi ofrenda hoy